¡Las trampas en Yu-Gi-Oh! Son mundialmente conocidas, tanto en la cultura popular, memes y entre otras cosas. Sin embargo, a día de hoy, las cartas trampa, a como se encuentra en formato con monstruos buscadores, cartas mágicas que buscan aún más, las trampas se han quedado un pelín obsoletas. No es que sean injugables, obviamente, pero sí que ahora ya son las cartas más lentas del formato, ya que actualmente se espera tener los efectos de inmediato y esperar un solo turno, puede resultar un tanto arriesgado. En este caso, vamos a darle su honor a la serie de trampas de Fuerza de Espejo, que no solamente existe el original, aquí abarcaremos todas, de mi opinión, de la peor a la mejor. Así que si tienes otro listado u otro orden, te invito a que lo pongas, del peor al mejor, Mirror Force. Empezamos con Fuerza del Espejo Radiante, la cual su efecto es, que si eres atacado por tu oponente y él controla tres monstruos o más, puedes destruir a todos los monstruos en posición de ataque que él controle. Si lo tuviera que poner una palabra, quizás sería... Yo supongo que esta carta de Fuerza del Espejo Radiante la sacaron para reemplazar al original, que durante un tiempo estuvo baneada, y a día de hoy puede jugarse con total normalidad. Creo que solamente está limitada pero se puede jugar, así que con la Fuerza del Espejo Original no le veo mucha utilidad utilizar esta, que tiene una condición bastante específica. Bueno, a día de hoy que tu oponente tenga tres monstruos tampoco es tan descabellado, es decir, actualmente las invocaciones especiales están tan locas, que ya pinche tablero parece una manifestación con tanto monstruo que tu oponente controla. Yo lo entiendo, pero aún así es un tantito específico y la Mirror Force Original lo hace mejor. Fuerza del Espejo Oscura Cuando tu oponente declara un ataque, puedes desterrar a todos los monstruos en posición de defensa que tu adversario controle. A ver, que yo sé que esto suena un tanto más situacional que la trampa que vimos anteriormente, pero aún así el efecto de desterrar sigue siendo muchísimo mejor y más efectivo que destruir monstruos, ya que destruir monstruos en la actualidad, pues prácticamente ya no es tan útil como solía ser antes, ya que todos los monstruos o casi todos los monstruos actualmente tienen un efecto de cuando es destruido o cuando está en el cementerio puede hacer esto, lo otro, aquello. Un día van a ponerle de efecto que los monstruos te puedan quitar tu pensión o alguna mamada así, porque el cementerio ya prácticamente se ha convertido en la segunda mano de los jugadores. Aún así, con lo que dije anteriormente de que tu oponente tiene muchos monstruos en el campo, hay varios monstruos que tu oponente tendrá en defensa para efectos defensivos, pero aún así no creo que muchos jugadores sean vulnerables a esta trampa. Fuerza del Espejo Ardiente No tan ardiente como yo, pero leamos el efecto. Cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, destruye tantos monstruos en posición de ataque que controle como sea posible, y si lo haces, recibes daño igual a la mitad del ataque de los monstruos combinados. Y después, tu oponente recibe el mismo daño que tú recibiste. Bueno, esta carta solamente la veo para alguna especie de remontada, no sé, que tu oponente se sacó acá un pinche dragón catapulta XYZ super saiyajin hiper mamada así de la nada, y tiene suficiente CLP para soportar algún madrazo de él. Fuera de eso, no le veo otra utilidad más grande. Claro, también a menos que le peguen mucho a los Saint Trusdale, pero... Eh, también es un poquito situacional, porque bueno, esto puede servir como comeback siempre y cuando tengas el suficiente LP para poder soportar un ataque. Y supongo que por eso se llama ardiente, porque tú también saldrías quemado con esta carta. La clásica Fuerza del Espejo. Efecto simple, cuando tu oponente declara un ataque, destruyes a todos los monstruos en posición de ataque que tu adversario controle. Así de fácil, sencillo y para toda la familia y edades. Y creo que esa es justamente la razón por la que puedo ponerle en el medio. Su efecto es simple y sencillo. Creo que esta carta estuvo baneada inclusive, pero a día de hoy ya no hay necesidad de banearla, porque destruir monstruos ya no es lo que solía ser antes. El cementerio solía ser, pues, el cementerio. Lugar para los monstruos y muy pocas cartas podían reaccionar en el cementerio. Pero ahorita, a día de hoy, el cementerio es prácticamente la segunda mano. Y ya cada monstruo prácticamente viene con alguna mamada diciendo, si este monstruo es destruido, puedes hacer tal mamada en tu cementerio, remover estas cartas y meterle un madrazo a tu oponente de paso. Así que ya lo mejor que puedes hacer es o desterrar, o devolver a la mano, o al deck. Esas son las mejores formas de contrarrestar a un monstruo, ya que prácticamente indestructibles y que también tengan efecto a ser destruidos, vienen hasta en la sopa en la actualidad. Cuando un monstruo de tu adversario declara ataque, cambia a todos los monstruos que controlen posición de ataque a posición de defensa boca abajo. Y los monstruos volteados no podrán cambiar su posición de batalla. Me encanta esta fuerza del espejo porque es prácticamente un combo tipo McDonald's. Dos efectos por el precio de una carta. Y es que no solamente puede ayudarte para poder negarle el ataque a tu oponente, sino que te regala gratis con tu compra, lo mismo que hace el agujero Trampesclusa. Y estando boca abajo los monstruos, pues puedes evitar que usen sus efectos, o que sean usados para materiales para invocar cualquier otra chingadera. Prácticamente le dejas un peso muerto a tu oponente en su campo, y no puede hacer nada para evitarlo. Fuerza del espejo hogante. Cuando un monstruo del adversario declara un ataque directo, puedes barajar al deck todos los monstruos en posición de ataque de tu adversario. Uy, esta carta, cabrón. Le hubiera dado el primer lugar definitivamente si no cumpliera con esa condición de que tiene que ser un ataque directo. Yo creo que no ha de haber dolor más grande para un jugador de Yu-Gi-Oh, y es que le regresen sus cartas al deck. Con todo el trabajo y movimientos que tuvo que hacer en el pinche tablero, para que este pendejo te active un espejo hogante, y te regrese todos los monstruos de vuelta a la cocina. Es más, yo creo que el nombre está mal hecho, porque si usas esta carta con tu oponente, yo creo que el ahogado vas a ser tú. Fuerza del espejo arrolladora. Indudablemente, esta es la mejor fuerza del espejo que existe. Cuando un monstruo de tu adversario declara ataque, devuelve a la mano todos los monstruos en posición de ataque que controle tu adversario. Sin duda, esta es la carta más efectiva de todas las Mirrorforts que existen. Como ya dije varias veces, destruir ya no es lo que solía ser antes. Y la anterior del ahogante requiere que tengas el campo prácticamente vacío, pero esta lo único que te pide es que tu oponente te ataque. Como chica de campo, no te pide nada más y no ocupa mucho espacio. Además de considerar que la mayoría de los decks ahora funcionan con el extra deck, así que no puedes devolver esas cartas a la mano, así que esas cartas prácticamente las terminas mandando pa' su casa. Y yo creo que tu oponente se rendirá antes de tener que hacer 45 minutos más para invocar todo su extra deck de nuevo. Le saldría más barato hacer fila para que lo atienda un médico en el IMSS. Así que sin duda, tu oponente quedó arrollado. Ya ríganse chingada madre. Yo espero que les haya gustado el video y como soy su rey, les ordeno den like, suscribirse y las demás fregaderas aburridas que los youtubers comunes les dicen. Así que solo recuerden que solo hay un rey y ese soy yo. Nos veremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!